Los grandes simios se encuentran en una situación desesperada y la solución a su futuro y al de los seres humanos que viven en sus selvas puede ser la misma si los simios salvajes traen divisas que ayuden al desarrollo de las comunidades locales. ¿Seremos capaces de entender el mensaje desde nuestros mundos alejados de las selvas? ¿Tendremos la generosidad suficiente para compartir la tierra con nuestros parientes evolutivos más cercanos? ¿Seremos conscientes de que no hay nada peor para su futuro que nuestra indiferencia? De la respuesta a tan evidentes preguntas dependerá en los próximos años el futuro de los grandes simios del mundo. Porque de lo que no cabe duda es de que seremos nosotros, los ciudadanos de los países más desarrollados, los que tendremos que aportar y costear las soluciones que permitan seguir viviendo en libertad a nuestros extraordinarios hermanos de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!